Aprovecho, lo voy a repetir, ojalá y me pregunten después, pero si no me preguntan, pues aprovecho. Si ya no me chupo el dedo, ay claro. Les comento que había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Es para mañana, ya todavía hay tiempo. ¡Oh, gracias! Y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Bla, 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 bla. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga, es para apoyar a los deportistas, los que participaron en las Olimpiadas de Tokio. Todos los representantes de México en el deporte y los paralímpicos, que hicieron una muy buena labor, tuvieron un buen desempeño. Entonces, que todos ayudemos, son 250 pesos. Y hay que confiar en la suerte.